Anoche AMD finalmente presentó los nuevos Ryzen 7000, con procesadores que empiezan en los 300 dólares, motherboards que empiezan en 125 y frecuencias que alcanzan los 5,7 GHz, la empresa liderada por Lisa Su la verdad es que volvió a dar un batacazo importante y le puso las cosas bastante complicadas a su competencia. ¡Estoy en peligro! En este video vamos a repasar un poco lo más importante de esta conferencia, vamos a hablar un poco de las cosas que se dijeron, las que no se dijeron, y un poco cómo veo yo el panorama de acá los próximos meses. Así que sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Bueno, primero que nada, si me siguen en Instagram o son miembros del servidor de Discord del canal, que si no lo hacen en ninguna de las redes van a tener los links en la descripción para hacerlo, sabrán que justamente ayer con mi amigo Wayan de Saraztec cubrimos básicamente todo el evento en vivo, lo comentamos y tuvimos un poco nuestras primeras impresiones de las cosas. Pero en este video quiero hacer una especie de reflexión un poco más extensa, ahora que más o menos ya decantó todo y ya pude sacar un poco mis propias conclusiones con un poco más de tiempo. Si ustedes ya vieron otros videos, si ya vieron la conferencia y ya saben más o menos de qué va esta nueva generación, pueden ir directamente a este minuto que está apareciendo en pantalla, que es donde voy a empezar a explicar un poco mi opinión sobre todo esto, cuáles fueron las cosas que me llamaron la atención, qué cosas me hicieron sospechar, etc. Pero si no vieron nada de esto y quieren saber un poco qué fue lo que se habló ayer, empecemos con este resumen. Primero que nada y lo más importante, estos son los procesadores que se anunciaron ayer. Para no aburrirlos no voy a leer mucho las especificaciones, pero lo más importante desde mi punto de vista de esta imagen que estamos viendo es que los precios no solamente se mantuvieron o bajaron, si es que obviamente los comparamos con los precios de salida que tuvieron los Ryzen 5000 a fines del 2020, sino que también tenemos mejoras bastante interesantes en muchos aspectos, especialmente en todo relacionado al rendimiento mononúcleo y al performance. En total, gracias al aumento del IPC, que según AMD es de cerca del 13%, y además gracias a las nuevas mejoras en velocidades que tienen estos nuevos núcleos, que como les digo, en algunos casos pueden alcanzar hasta los 5,7 GHz, en total, en promedio, según los números de AMD, esto también lo compisas, obviamente, cada núcleo puede tener hasta un 30% de mejora en términos de rendimiento single core, si los comparamos con la generación anterior. Y lo mejor de todo esto es que AMD lo logra gracias a que estos núcleos están fabricados con la tecnología de nodo de 5 nanómetros de TSMC, que es bastante más madura que la que utiliza su competencia, que está en los 7 nanómetros aproximadamente. Cada núcleo del CPU ocupa hasta un 50% menos de espacio, obviamente de estos nuevos Ryzen 7000, y además es hasta un 47% más eficiente energéticamente que un núcleo de su competencia, de la última generación de Intel. Resumiendo todo en pocas palabras, si bien no pusieron más cantidad de núcleos, que la verdad es que no es necesaria, lo que sí se enfocaron es que estos núcleos que tienen estos Ryzen 7000 sean mejores que los que teníamos antes y además sean más eficientes. Con estas buenas noticias llegaron noticias medio nostálgicas porque después de unos cuantos años de uso, AMD finalmente va a dejar descansar al tan querido AM4, la plataforma que veníamos utilizando hace mucho tiempo y que nos permitió a más de uno ahorrar dinero al no tener que cambiar de mader para actualizar nuestro CPU. Por suerte para nosotros, parece que parte de la filosofía que tenía AMD con AM4 la vas a mantener porque justamente AMD nos prometió que AM5 va a ser compatible con CPUs que se lancen desde acá hasta fines de 2025 o tal vez incluso un poquito más. Porque si se fijan en la diapositiva pusieron un 2025 con un más, así que tal vez estos 3 años de soporte que inicialmente se prometen se pueden expandir un poco más. Obviamente no son nada comparados con los más de 5 años que tuvo AM4, pero bueno, algo es algo. Y otra cosa interesante que trajo la plataforma AM5 y que tal vez la hayan notado si estuvieron atentos a las imágenes que se fueron filtrando, es que justamente AMD dejaría de utilizar a partir de ahora lo que se conoce como PGA y pasaría a utilizar LGA. En criollo, básicamente van a dejar de usar esos pines que a muchos les daban un poco de miedo por los delicados que podían ser. Y ahora, al igual que Intel, simplemente van a utilizar pads en el procesador y los pines van a estar dentro del socket en sí. En total, son unos 1718 pines, los cuales no solamente nos van a dar un ancho de banda para memorias DDR5 y PCI Express más que suficiente, sino que también nos permiten consumir justamente con nuestro CPU hasta 230 watts, que por lo menos de inicio parecería ser más que suficiente para estos 3 años de soporte que AMD nos planea dar. Y sí, me acaban de escuchar bien. Dije DR5 y dije PCI Express 5.0. Y esto es porque justamente estos procesadores van a necesitar, sí o sí, no va a haber posibilidad de utilizar DR4. Sí o sí van a necesitar memorias DDR5, así que si estás pensando en actualizar, por ahí es momento de empezar a ahorrar o vender tu kit anterior. Y además van a tener la disponibilidad de utilizar, mejor dicho, la posibilidad de aprovechar PCI Express 5.0, que obviamente es un protocolo de transferencia que, si bien hoy en día por ahí no tiene tanto uso, está bueno tenerlo de cara al futuro. Y para poder aprovechar justamente el PCI Express 5.0, en esta presentación AMD nos mostró dos motherboards, o mejor dicho, dos familias de motherboards que justamente van a ser compatibles con este protocolo, siempre y cuando tengamos en cuenta un par de cosas. Como les dije, mencionaron dos familias de motherboards que tienen a su vez dos variantes dentro de ellas. La sucesora de la línea X170, que era básicamente la tope de gama actual, ahora se llama X670. Y la sucesora de la línea B550, que era la más calidad-precio, por así decirle, ahora va a ser la B650. En estas dos líneas ahora tenemos una subvariante que va a ser la línea Xtreme, que básicamente la diferencia que tendría entre, por ejemplo, una X670 y una X670E, es que si tiene la E al final, AMD nos asegura que tanto puertos M.2 como puertos PCI Express para gráficas van a tener compatibilidad con PCI Express 5.0. Si no compramos la variante Xtreme o la variante E, básicamente queda en manos del fabricante de la madre si justamente nos pone compatibilidad para los dos puertos, compatibilidad para solamente, por ejemplo, el slot M.2, etc. En principio, eso es lo único que significa E, pero yo supongo que esto va a tener otras implicancias, como por ejemplo, mejores fases de alimentación para overclocking, etc. Y ustedes dirán, che, pero PCI Express 5.0, todo muy lindo, es buenísimo, es rapidísimo, pero hoy en día mucha gente ni siquiera tiene SSDs PCI Express 4.0 y las GPUs no llegan a saturar el 4.0. Bueno, esto obviamente es una apuesta de cara a futuro, una apuesta de cara a justamente 2025, donde por ahí, con tecnologías como Direct Storage, etc., ahí sí que empieza a ser un poco más importante tener más velocidad en tanto SSDs como GPUs. En fin, esto es básicamente toda la información relevante, o creo yo lo más importante de todo lo que se mostró en la conferencia de AMD, y son todos los datos que son más o menos verídicos, porque si bien hay otras pruebas que por ahí no mostré mucho en este video, como por ejemplo esta comparativa del 12900K de Intel, el mejor procesador de Intel hasta la fecha, contra el 7600X, que en teoría es un procesador de gama media, donde básicamente el 7600X lo saca a pasear al 12900K, la verdad es que todos estos números, por lo menos de momento, los tenemos que tomar con pinzas, porque hasta que no empiecen a salir reviews independientes de empresas y de medios que no tienen nada que ver con la empresa en sí que te está fabricando el producto y te lo quiere vender, hasta que esos reviews no empiecen a salir, todos estos números tenganlos como eso, como muestras de la marca, tenganlos con pinzas, no los tomen en serio, por lo menos para tener una decisión de compra por el momento. Ahora, como la presentación duró media hora, hubo unas cuantas cosas que por ahí no se mencionaron o se pasaron un poco por arriba, y que me gustaría que discutamos. Primero, no se mencionó el tema de los gráficos integrados, esto si bien en teoría está confirmado por AMD que toda la nueva serie 7000 va a tener algún tipo de gráfico integrado, la verdad es que, por lo menos de momento, no se lo vende como que fuera hacer un gráfico integrado al nivel de, por ejemplo, una APU de AMD, un 5600G que te permite jugar ciertos juegos. No, para nada. Estos gráficos integrados, por lo menos por lo que se sabe de momento, lo que está confirmado de momento, van a ser gráficos integrados que te permiten, por ejemplo, bootear a Windows, pero que más que un League of Legends en 720p, a muy pocos FPS, no te van a permitir jugar. No están orientados para eso. Otra cosa que no se mencionó en la presentación y que después de investigarlo un poco y hablar con gente del medio, me confirmaron, es que en estos nuevos procesadores, por lo menos estos cuatro que vimos en esta presentación, no van a venir con gráficos integrados. Lo cual me preocupa un poco, porque sobre todo en el caso del 7600X, si estamos hablando de un CPU gama media, que ya ha puesto unos 300 dólares, además de eso le tenés que sumar los 50 dólares, más o menos, 100 dólares como mucho, que te puede costar un buen disipador para este procesador, además de eso, las memorias nuevas que tenés que comprar, las DDR5, además de eso, la nueva Mader, empieza a sumarse, sumarse, sumarse y se hace un número que por ahí, teniendo en cuenta los precios que maneja la competencia, habrá que ver si conviene o no de acuerdo al rendimiento que nos dé. Otra cosa de la que se viene hablando bastante y causó bastante revuelo cuando se vieron las primeras imágenes de estos procesadores, es el nuevo diseño del IHS. Este especie de diseño que tiene los bordes medio recortados, que si bien hay especulación y creo que ya hay cosas medio confirmadas de por qué es así, en la presentación se lo pasó por encima y no se lo mencionó. Y otra cosa que no se mencionó para nada, pero estaba un poco oculta y se podía ver que básicamente esta nueva serie 7000 no iba a traer, es el tema del 3D cache. En justamente esta diapositiva que vemos en la presentación podemos ver que si bien están los planes de los próximos meses, años, que haya una nueva, o mejor dicho, que haya modelos de la serie 7000 que cuenten con 3D cache, por lo menos de momento los procesadores que van a salir ahora no van a contar con esta tecnología que en su momento cuando salió el 5800X 3D revolucionó todo porque básicamente era una CPU gama alta pero no la gama extrema y lo sacaba a pasear de 12900K. Así que nada, eso básicamente tenganlo en cuenta. Si están esperando ese nivel de rendimiento o por lo menos esa comparativa de rendimiento con Intel, de momento por lo menos no lo vamos a ver. Y una última cosa que no mencionaron y que no sé si me preocupa o por lo menos me hace pensar un poco es que no mencionaron temperaturas, no mencionaron frecuencias que alcanzan sostenidamente justamente estos procesadores. Imagino que son cosas que quieren dejárselos más a los medios especializados para que ellos mismos prueben pero teniendo en cuenta la cantidad de minutos que dedicaron en la presentación a todo el tema de eficiencia y poco consumo que no haya mencionado nada respecto a las temperaturas y tampoco se hable nada de los coolers no sé si me hace sospechar pero me hace tener un ojo medio alerta. Así que nada amigos eso es básicamente todo el resumen de lo que se habló y de lo que no se habló en esta presentación. Si me preguntan a mí cuál es mi opinión de todo esto cómo me estoy sintiendo la verdad es que estoy muy hypeado. Hace tiempo que no me pasaba esto con una generación o por lo menos con un lanzamiento me hace recordar mucho lo que pasó con el Ryzen con la serie 5000 de Ryzen en su momento a fines de 2020 donde finalmente AMD sacó la corona a Intel y si por lo menos lo que prometen en esta presentación se cumple que un procesador de gama de media como el 7600X le saque tanto rendimiento al 12900K o por lo menos lo empareje en algunas situaciones va a ser una locura este lanzamiento y espero que Intel esté trabajando muy duro para justamente contrarrestar esto porque dentro de poco se va a venir su próxima generación de procesadores y creo que AMD se la dejó bastante complicada y esto obviamente sin tener en cuenta todo lo que se guardaron como por ejemplo el caché 3D que puede darles una ventaja sobre todo en gaming importante de cara al futuro así que nada en mi caso personal voy a intentar conseguir estos nuevos procesadores lo antes posible para darles los reviews al canal y que justamente veamos si finalmente estos procesadores rinden como nos promete la marca así que nada esperen ese contenido pronto ¿ustedes qué opinan? por lo que vieron por el momento ¿están hypeados? ¿quieren? ¿ya están pensando en justamente armar una PC con estos procesadores? si tienen por ejemplo procesadores de la serie 5000 están pensando en vender todo y empezar a cambiar no sé qué opinan en mi caso personal por ejemplo para una PC de gama alta creo que la mejora justamente en mononúcleo para las cosas que hago yo por ejemplo que involucran mucha edición juegos básicos creo que me van a ir muy bien y además teniendo en cuenta que justamente tengo que probar este tipo de hardware en el canal creo que va a ser bastante fundamental que me pase por ejemplo a un 7700X o algo un poquito más alto lo que sí me preocupa un poco es la oferta de valor del 7600X porque si ya estamos hablando de un CPU de 300 dólares y el cambio al DR5 ya cuesta un poquito y además tiene que cambiar la motherboard creo que por lo menos de momento si están pensando en una PC de gama de entrada o gama baja gama media incluso habría que ver como rinden pero por lo menos la gama alta está muy pero muy tentadora así que nada amigos esto fue todo por el video de hoy muchas gracias por ver el video hasta el final si les gustó el video y quieren saber más de este lanzamiento si quieren repasar el lanzamiento en vivo con justamente el stream que hice con Wayne de Sarastec les voy a dejar el link a ese stream en la descripción pero justamente puedan pasar a saberlo y saludarlo de mi parte en los comentarios porque la verdad es que la pasé muy bien y su comunidad dentro de todo me recibió muy muy bien así que nada amigos si son nuevos en el canal y les gusta el resto de mi contenido agradecería que se suscriban activan una campanita para que no se pierdan próximos videos entre los que esperemos que estén las reviews de estos nuevos procesadores si te gustó el video apoyar un me gusta porque no sabes lo que nos sirve para que estos videos lleguen a más gente y el canal siga creciendo la comunidad sigue creciendo dejen sus comentarios en justamente los comentarios de este video porque los voy a estar leyendo y me interesa mucho saber qué opinan de todo esto soy Tony y nos veremos en un próximo video chau chau chau